Tiene a la líder goleadora y asistente en su equipo. Andrea Martínez viene de un partido que fue una auténtica barbaridad. Blanca Cross ha hecho dos hat-tricks en dos partidos. O sea que es un equipo muy difícil de frenar. Sí, Jaume, y también es un tema de saber interpretar la realidad. Kunitas viene muy bien. Es cierto que tiene como… Entre Kunitas y Troncas. Lo va a ganar con toda la calma del mundo Las Troncas. Para la guardameta, balón para Clara Sabadell. El disparo de Clara. Detiene ese balón. María Pi. Y ojo que le puede pegar desde la costuta. María, va a ser gol, va a ser gol. Entra ese balón. Finalmente. María Pi, juega para Antonella, se mete en el área. Antonella que golpea. Y el balón se va afuera, pide en córner. Zanacoboyo, el pase por dentro. Recibe Coral Fernández. Soltaba la pelota Coral. Vamos a ver ahí ese recorte. Sigue Alma Ortiz, que llega a la frontal. Ojo a esa pelota que va a llegar a la banda derecha. El golpeo que puede realizar Mónica López. ¡Gol! ¡Muy amazing! ¡Muy amazing! ¡Muy amazing! Balón horizontal para Sandra Alverola. Qué buen balón. Sí, muy bueno. Ahora para ese toque, que va nuevamente hacia la posición de Mónica López. Vamos a ver el remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Jaume! ¡Gol! ¡Gol! ¡Madre mía, cómo fue la cunita! ¡Gol! Adri, ¿qué quieres? No, no lo sé. Con el bombo al lado. Sí, creo que no. El del bombo es que no ha dejado ir a la gente. Pobrecito. ¿Qué más depreda? Nos engañó con la potencia del saque de banda. Vamos a ver ese centro. Varios estadios para jugar a la vez. Pequeño detalle. ¡Ojo ahí! ¡Ana Mayoral! ¡El centro! ¡El remate de Folaida! ¡El larguero no entró! ¡Ahí quiere tapar claro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y parece que no entró la ruta! ¡Gol! ¡Vamos! La baja. Bueno, era muy difícil controlar ese balón. Para Zonaida Pichardo. Ahora va a haber falta de Blanca Cross. No la señala. Otra caída más. Tampoco se indica. Y dando Mateo Blashoff el partido. Viene el centro. Segundo palo. ¡Uy! ¡En propia portería! ¡Gol! ¡Vacia! 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 Va a soltar Blanca Cross. ¡Hispana Blanca! ¡Gol! ¡Gol! Que tira para atrás. Mirad la carrera que va a coger. Cris González por abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De las troncas! ¡El remate en la falta! ¡Fue directo! ¡Y ahí! Y está ganando 3-4. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la cosa ahora! ¡Se calentó esto! ¡Se calentó! ¡Se está calentando! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Roja! ¡Roja! ¡En la acción de Julia Zardán con Antonella! ¡Se le fue la cadena! ¡Roja! ¡Y van a echar! ¡Y la brocha también el insulto! ¡Pelota que sigue teniendo! ¡Juritas el remate desde afuera! ¡No hubo falta sobre Alba Ordizi! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡Venga tarde el partido! ¡Vamos a ver Blanca Cross que pasa por encima del balón! ¡El golpeo! ¡Reventó esta pelota Andrea Martínez contra la barrena! ¡Final del encuentro! ¡Han ganado las troncas! Blanca Cross de nuevo Prime MVP. Empezabais con el partido de cara con ese 2-0, pero al final las troncas le han dado la vuelta. Sí, sabíamos a qué jugaba este equipo. Siempre es un equipo duro. Iban a sacarnos del partido, lo han conseguido y así se han llevado la victoria. Eso te iba a decir, ha sido un partido de Riff y Rafes y ha acabado también con una tarjeta roja para Julia Zardán. Sabíamos que esto no era un partido, esto era bajar al barro y han conseguido lo que querían, pero tenemos que seguir trabajando porque lo que no puede ser es que nos remonten un 0-2. ¿A qué te refieres con han conseguido lo que querían? Bueno, es un equipo duro y que van a las faltitas y a tocar un poco de esto. Nosotros somos un equipo que nos gusta jugar, tocar el balón, pero bueno, cada equipo es como es y hasta ahí han ganado y a seguir trabajando para jugar contra el Rayo. Bueno, pues a seguir trabajando y enhorabuena por el Prime MVP. Gracias. Gracias. Gracias.